Y el Procurador General de la Nación, Javier Caravaggio, y la Ministra de la Mujer, Juana Herrera, firmaron el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica para colaborar en conjunto en proyectos y programas que incidan en la disminución y erradicación de la violencia contra la mujer. Condición de Mujeres, instituciones que están llamadas a responder a esa realidad, no pueden nos cubrirse. Yo creo que este convenio nos representa de alguna manera la necesidad urgente de las instituciones que tenemos que promover la protección de los derechos de las mujeres y adolescentes. Tenemos, como norte, el poder unir nuestro esfuerzo para rendir con estas funciones de manera más satisfactorio. Yo creo que si hay otras instituciones que quieren determinar el manado en este fin, en el Ministerio Público y en el Ministerio de la Mujer. El intercambio que estamos teniendo atrás de este convenio, señor Procurador, es fundamental porque ya incluso hasta la misma sociedad demanda una serie de prontitud y de respuestas frente a estos casos. Pero también lo más importante que yo creo que también tenemos que realizar es el tema de la sensibilización y la capacitación, tanto a la sociedad en general como a todos nuestros equipos.